Como en otros municipios de Colombia, en Barranca Bermeja tuvo lugar la realización de marcha contra la explotación de hidrocarburos mediante la técnica conocida como fracking, que llevó como consigna no al fracking y a la minería contaminante. Voceros de la protesta en el puerto petrolero hablaron para Enlace Noticias sobre esta marcha. Esto es una lucha que estamos dando en todo el país por la vida, es una lucha por defender el agua, por defender el territorio, por defender las futuras generaciones, por defender la vida de nuestros hijos. El fracking es un cóctel de químicos, que tarde que temprano ese cóctel de químicos llega a los acuíferos y de los acuíferos a todos nuestros espejos de agua. Vamos a defender nuestro territorio de fracking hasta donde podamos o hasta donde Dios nos lo permita. Carnavales del agua, así fueron denominadas estas marchas que reclaman del gobierno nacional la imposición, según ellos, de las altas fueras del Estado de esta técnica de explotación de hidrocarburos. Sabemos que con esta cuestión del fracking y eso afectaría nuestras aguas, y si esta empresa se acaba, ¿para dónde van a coger nuestros pescadores? ¿Qué va a ser de la oportunidad laboral para ellos, donde ya tenemos personas de la tercera edad que ninguna empresa los contrata? Por eso defendemos nuestra empresa, donde no nos piden hojas de vida, donde no nos piden cartas de recomendación. Aquí simplemente es salir con la atarraya, el canalete y buscar hacer nuestra faena de pesca. Los manifestantes recordaron que las pruebas pilotos de explotación de yacimientos no convencionales están previstas para realizarse en territorio del Magdalena Medio. ¡Gracias!